La mejor manera de empezar el día es teniendo un tiempo para leer y meditar en la Palabra de Dios. Hoy es el capítulo 21. Hemos leído varias veces hasta ahora que la tribu de Leví no debería tener parte en la herencia con sus hermanos, ninguna parte específica del país destinada a ellos, como ocurrió con las otras tribus que recibieron su tierra, su territorio. Los levitas no recibieron tierra, ni siquiera la región cerca de Silo, que podríamos esperar que fuera apropiada para ellos, como las tierras de la iglesia. Pero, aunque no fueron lanzados dentro de una determinada región, parece, por la prohibición hecha para ellos y narrada en este capítulo, que los levitas no perdieron nada y que las otras tribus fueron las grandes beneficiarias por la dispersión de los levitas. En este capítulo, el 21, tenemos los siguientes temas. Primer tema, el pedido que ellos hicieron para que tuvieran sus ciudades, los levitas, de acuerdo con lo que Dios había ordenado. Número dos, el nombramiento de las ciudades en las diversas tribus y su distribución a las respectivas familias de esa tribu. Tercer tema, un catálogo de las ciudades, que eran 48 en total. Y, finalmente, el cuarto tema, una aprobación completa de todo lo que Dios había prometido a su pueblo, su pueblo Israel. Las 48 ciudades fueron distribuidas, divididas de la siguiente manera. Trece ciudades fueron para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Diez ciudades fueron para los coatitas. Trece ciudades para los gersonitas. Y doce ciudades para los miraritas. Al leer todo esto, amigo y amiga, yo pienso en lo siguiente. No importa la función de las personas en el pueblo de Dios. Un día, todos recibirán su herencia no conforme a su merecimiento, sino según la gracia de Dios, que siempre nos da mucho más de lo que soñamos, mucho más de lo que merecemos. Que el Señor te bendiga.